Atención portuguesa. Ante la situación de lluvias en la geografía de la entidad llanera, Protección Civil y Administración de Desastres, en conjunto con distintos cuerpos de seguridad, han activado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, para monitorear cualquier hecho de emergencia que se registre en las próximas horas. Asimismo, asumiendo la máxima alerta orientada por el presidente Nicolás Maduro, se mantiene en el despliegue permanente para garantizar la protección y resguardo del pueblo.